¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios para este día miércoles 8 de agosto de 2018 con el peso mexicano en continua apreciación, una recuperación sumamente relevante a partir del 15 de junio, más liga de efectos extranjeros como también cuando se depreció la moneda pues tanto desde noviembre del 2016 y continuamente desde también en particular abril de este año con la guerra comercial activada entre Estados Unidos y todo el mundo ahorita ya nada más realmente el problema más relevante es con China pero bueno, todos estos movimientos con más énfasis provienen del exterior y ahora pues el beneficio también proviene del exterior en buena medida pero no es obstructivo reconocer que también la estabilidad política interior pues mantiene las cosas sin presiones al menos el día de hoy el tipo de cambio se aprecia gracias a que el índice Bloomberg Dollar Spot baja .15% o sea el valor del dólar se deprecia y por lo tanto sus pares con los que se cotiza como por ejemplo el peso mexicano se aprecia en materia de guerra comercial una nueva ronda de aranceles que entran en vigor por parte de Estados Unidos contra China y una represalia en la misma medida así que no hay cesión en los espacios hay presuntas próximas negociaciones Japón mañana tiene reunión con Robert Liseiger que es el representante comercial de Estados Unidos y buscarán pues cabiliar a favor del libre comercio en lo general pero al final del día no sé que Estados Unidos no se ve con respecto a China es curioso Donald Trump se reunió con el presidente chino el año pasado habló maravillas de él sobre todo con énfasis a temas relativos a Corea del Norte Donald Trump se reunió con el líder de Corea del Norte hace poco y ahora pues su enemigo número uno es China entonces bueno pues cosas interesantes y tendientes a absurdas de repente pero lo cierto es que esta guerra comercial que ya está afectando a Estados Unidos que ya afecta a México en términos inflacionarios y mañana nos reporta Inegi Inflación pues esperamos que haya notoriamente algunos inducciones de importación de precios alzados por guerra comercial a nivel global este tema de guerra comercial es el punto toral hoy en día que moviliza hacia arriba y hacia abajo los indicadores énfasis marcado el tipo de cambio y bueno pues que si bien del 15 de junio a la fecha ha cedido terreno y para caso particular hoy que incrementa ronda de aranceles Estados Unidos contra China y no hay depreciación en la moneda lo cierto es que su aceleración y su escalamiento puede generar efectos sumamente dañinos a la economía en general no solo a los indicadores específicos como el tipo de cambio el petróleo hoy bajó de manera fuerte fundamentalmente por la guerra comercial se esperaba que los inventarios estadounidenses de petróleo bajaran bajaron más de lo esperado de hecho con la baja del dólar o de la depreciación del dólar pues también debió haber subido el valor del hidrocarburo pero la guerra comercial puso un punto toral de tensiones en los mercados por lo que obviamente también terminó perjudicando al mercado petrolífero en materia de Telecan el presidente del Consejo de Coordinación Empresarial Juan Pablo Castañón señaló que es altamente probable que si las cosas siguen bien y se avanza como se ha venido avanzando este mes tendremos tratado 2.0 el tratado de libre comercio 2.0 en muchos todo depende de la Casa Blanca pero lo cierto es que ha habido avances sustanciales y sesiones de algunos planteamientos todo parece ser que la Sunset Clause o la cláusula relativa a revisión quinquenal su apenas determinación del tratado va a ser eliminada pero lo cierto bueno pues es que bueno esta Estados Unidos la abstrajo la eliminó de la negociación pero ha tenido que haber sacrificios por el lado mexicano y canadiense y bueno pues vamos a ver que termina ocurriendo lo cierto es que también nos habían anunciado lo mismo en finales de abril y no ocurrió y al contrario de repente aparentaba que se iba a cancelar el tratado entonces bueno pues vamos a esperar optimista optimistamente una cautela que se tiende al respecto en materia interna Banco de México emitió coberturas cambiarias con una demanda de 2.7 millones de dólares 2.7 veces perdón los 200 millones de dólares ofrecidos esto es ligeramente más alta la demanda con respecto a ayer una ligera alza de la volatilidad podríamos presumir pero también hay recomodos a portafolios en el mercado primero que son considerables en soporte 18 pesos por dólar resistencia 18.76 mercado mayorista el spread se había presionado un poquito y ligeramente se alza la volatilidad en bancos bajó de manera súbita 3 centavos a 1.09 pesos por dólar y bueno pues mejora ¿no? básicamente el salario simplemente el spread acompañado de la secuencia de movilidad de la tendencia lineal la tendencia lineal es esta métrica que hacemos simple es un gráfico con una tendencia lineal que puede ver usted aquí en el boletín y este pues su tendencia lineal de haber estado con una tendencia de depreciación continua para el peso pues ya ha generado una convergencia hacia la baja y una notoria tendencia de apreciación ahora para la moneda mexicana tanto los próximos 10 días con respecto a una métrica de 30 como los próximos 30 días con respecto a una métrica de 4 meses así las cosas básicamente es lo que tenemos en el índice en el boletín de los negocios para el día de hoy muchas gracias por su atención que nos vemos en el índice en el índice